muy pronto estrenamos y ahora que leo un podcast donde os contamos los grandes éxitos de la literatura española actual en exclusiva en podimo así que si te has terminado todos los episodios y quieres más pincha en el link que hay en la descripción para conseguir una oferta especial y atento porque se estrena dentro de muy poco un libro una hora dirigido por antonio martínez asensio bienvenidos al podcast de un libro una hora en este episodio os vamos a contar el coleccionista de john fowles john robert fowles es un novelista ensayista y profesor británico nació en 1926 y falleció en 2005 fue uno de los máximos exponentes de las letras inglesas del siglo 20 es autor de el mago o la mujer del teniente francés el coleccionista fue su primera novela se publicó en 1963 y se convirtió inmediatamente en un gran éxito está considerada como el primer thriller psicológico moderno es una novela inquietante asfixiante y a ratos terrorífica vamos allá cuando ella regresaba del internado y pasaba alguna temporada en la ciudad solía verla casi todos los días porque la casa en la que vivía estaba justo enfrente del anexo del ayuntamiento salía y entraba con su hermana pequeña acompañada a menudo de otros chicos jóvenes cosa que como es lógico no me agradaba frederick la ve en la calle varias veces en una ocasión está justo detrás de ella en una cola en la biblioteca pública ella no le miró ni una sola vez pero él pudo observar su cabeza por detrás y su pelo recogido en una larga coleta que casi le llegaba hasta la cintura y que a veces le caía por la espalda otras de lado y otras por delante hubo sólo una ocasión antes de que viniera aquí como mi huésped en la que tuve el privilegio de verse lo suelto era tan hermoso que casi me dejó sin respiración parecía una sirena otra vez volvieron en el mismo tren del museo de historia natural y ella se sentó a tres filas de distancia de donde él estaba sentado y se puso a leer un libro siempre que tiene ocasión de observarla fred tiene la sensación de estar atrapando un ejemplar muy raro de que sus movimientos deben ser muy cautelosos fred sólo sabe que su padre es el doctor gray y una vez escuchó por casualidad en una de las reuniones de la sección de insectos algo acerca de que su madre bebía demasiado en fin luego apareció aquello del periódico local en donde se decía que había ganado una beca y lo inteligente que era y también su precioso nombre miranda así fue como me enteré de que vivía en londres y que estudiaba arte aquel pequeño artículo marcó un antes y un después fue como si de pronto nos hubiésemos vuelto íntimos aunque por supuesto ni siquiera nos conocíamos en la realidad no podría decir qué fue lo que sucedió exactamente pero desde la primera vez que la vi supe que era ella la que había estado esperando fred suele fantasear con ella imagina episodios en los que se conocen de pronto y se casan ella pinta sus cuadros y él cuida de sus colecciones de mariposas van juntos a las reuniones de la sección de insectos y en vez de estar callado por temor a equivocarse y hacer el ridículo los dos hablan mucho y son muy populares pero cuando la ve subirse en el coche del típico gallito de colegio de ricos con coche deportivo se permite a sí mismo tener sueños malos en los que ella casi siempre llora y está arrodillada y un día sueña que le cruza la cara tal vez empezó todo en ese instante mi padre murió en un accidente de tráfico yo tenía dos años ocurrió en 1937 estaba borracho cuando ocurrió pero la tía ni siempre aseguró que había sido mi madre la que le había empujado a la bebida nunca me llegaron a contar lo que sucedió realmente pero lo cierto es que ella me abandonó justo después de que ocurriera y me dejó con mi tía ni fred hace quinielas desde que cumplió 21 años todas las semanas hace la misma apuesta de cinco chelines con la misma combinación y un día gana una apuesta y cobra casi 74 mil libras lo primero que hace es dejar el trabajo después se va a londres con su tía ni y con su prima mabel cuando gana miranda está en sus vacaciones de la escuela de arte y fred sólo la ve durante la mañana del sábado del gran día durante el tiempo que pasan en londres gastando y gastando como locos fred piensa que ya no la va a volver a ver nunca más luego pensé que era rico y tal vez ahora podría ser un buen partido como marido y al instante siguiente me dije a mí mismo que la gente sólo se casa por amor sobre todo la gente como miranda había momentos en los que pensaba que hasta podía ser capaz de olvidarlas pero olvidar no es algo que se decide sino más bien algo que te sucede a mí no me sucedió una noche en la que sale a cenar a un restaurante de lujo la comida le parece buena pero apenas puede disfrutarla por la forma en la que le mira la gente por la forma en la que le hablan los camareros tiene la sensación de que los que pertenecen a aquel lugar le desprecian por no haber tenido la misma educación que ellos otra tarde piensa que le apetece estar con una mujer no le va nada bien está demasiado nervioso trata de comportarse como si se supiera aquello de memoria pero ella se da cuenta enseguida de su inexperiencia es una mujer vieja y horrible en el aspecto y en su forma de comportarse piensa que diría miranda si le viera en esa situación intenta hacerlo pero es un desastre entonces comienza a interesarse por libros que se pueden comprar en el sojo con fotografías de mujeres desnudas pero le agobia que su tía los vea siempre me había gustado la fotografía ni que decir tiene que me compré una cámara una leica la mejor de todas la que tiene mira telescópica con todo al completo la idea era hacer fotos de mariposas vivas como las del famoso míster bofua aunque a veces me encontraba con cosas que no tenían mucho que ver con la colección uno se sorprende cuando descubre lo que hacen algunas parejas en algunos lugares en los que lo más razonable sería no hacerlo y claro también fotografiaba aquello su tía ni su hija tienen la ilusión de hacer un crucero hasta australia para ver a su hijo bob y al resto de la familia así que fred les compra los pasajes la primera vez que va a buscar a miranda es unos días después de ir a su zentón a despedir a la tía ni ha vuelto de londres y no tiene ningún plan tal vez ir a uno de esos lugares en los que hay mariposas aberraciones y especies raras se ha comprado una furgoneta especial son muchas las especies que quiere conseguir especímenes que muchos coleccionistas sólo consiguen una vez en la vida también quiere polillas lo que trato de decir es que tenerla ella como huésped fue algo que sucedió por sorpresa que no fue algo que yo planeara cuando conseguí el dinero ni mucho menos fred se muda al hotel de paddington tiene todo el tiempo del mundo para averiguar dónde vive miranda echa un vistazo a la guía telefónica busca la escuela de arte slate y la espera la salida en la furgoneta en el compartimento de atrás tiene un accesorio especial una cama plegable que se puede abatir la ha comprado para llevar todo el equipo cuando está en el campo de un lado para otro no la ha comprado para nada que tenga que ver con miranda tiene la idea de repente como una revelación genial la primera mañana no la ve pero sí al día siguiente aparece rodeada de muchos otros estudiantes la mayoría de ellos hombres el corazón de fred comienza a latir a toda velocidad siente que se marea se fija en su forma de andar como un pájaro miranda se va con un chico a una cafetería y fred entra detrás se sienta en una banqueta en la barra para poder verla finge leer el periódico y de pronto miranda se acerca a la barra para pedir unos cigarros a la camarera casi toca a fred jenny estamos en la ruina se buena por favor y danos un par de cigarrillos llevaba un vestido de cuadros azul oscuro y blanco con los brazos al aire y todo el pelo suelto callándole por la espalda la escena no duró más de cinco segundos ella regresó con el chico del pelo negro pero su voz ya se había convertido para mí en una especie de ensoñación no puedo decir que hubiera nada extraordinario en su voz era por supuesto muy educada pero sin resultar lambiscona ni afectada ni suplicó que le dieran los cigarrillos ni los exigió los pidió sencillamente y con toda naturalidad sin revelar ningún sentimiento de clase hablaba igual que caminaba por decirlo de alguna manera fred paga lo más rápido que puede y regresa al hotel está triste en parte porque ella ha tenido que pedir cigarrillos porque no tiene dinero mientras que él tiene 60.000 libras siente que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conocerla de agradarla de ser su amigo aquel día sueña con miranda sueña que es atacada y él acude a su rescate pero luego se convierte en su atacante sin llegar a hacerle daño la captura y la traslada hasta una casa en un lugar lejano en la que la tiene retenida de una manera amable ella va conociéndole poco a poco hasta que se convierten en una pareja casada que vive en una casa moderna con niños eso es lo que fred imagina que va a pasar en realidad pensé nunca podré conocerla de manera normal pero si está junto a mí acabará viendo mi lado positivo y acabará comprendiéndolo todo detrás de todo estaba siempre esa idea de que ella acabaría comprendiéndolo todo como señala alejandro prada vázquez el coleccionista se desarrolla en base a los testimonios subjetivos de los dos personajes que narran su versión de los hechos él es poco más que una nada con una obsesión apremiante que es incapaz de manejar con solvencia a pesar de ser el captor y ella un espíritu curioso amante de la belleza en el arte y en la vida que se entrega a pesar de su aislamiento a un proceso de crecimiento espiritual la novela es perturbadora por la naturalidad con la que la leemos Fowles nos fija en la contemplación de la impotencia para sentir para escapar de las obsesiones así como en la constatación de que es posible reflexionar profundamente sobre el amor la soledad y la superficialidad de la vida entre otras cosas en un clima de incomunicación personal si se tienen dentro de uno mismo como miranda las semillas de cosas hermosas en un periódico dominical ve un anuncio en la sección de las casas en venta es una casa alejada de todo a una hora en coche de a tres kilómetros del pueblo más cercano enseguida va a verla espera una casa destrozada parece muy vieja tiene el exterior cubierto con vigas negras y tejas de piedra pero no está mal tiene muchas habitaciones bien equipadas después de haber visto toda la casa el agente inmobiliario le habla de las bodegas para llegar hasta ellas hay que salir por detrás por otra puerta que está junto a la puerta trasera hay unos escalones de piedra que conducen hacia abajo el agente apunta con la linterna y fred ve una entrada en el rincón de la pared se trata de otra gran bodega cuatro peldaños más abajo que la primera con el techo más bajo y abovedado cuando suben y cierran la puerta parece que todo lo de allí abajo ha dejado de existir son dos mundos separados tiene un bonito jardín que llega hasta un campo de alfalfa que es muy buena para las mariposas fred se queda a la casa el otro día leí en el periódico la frase del día las intenciones son para la mente lo que el agua para el cuerpo es una gran verdad en mi humilde opinión cuando miranda se convirtió en la intención de mi vida pude comprobar que lo hice todo tan bien como el mejor de los hombres como luego se demostró contrata unos electricistas para iluminar la bodega y a unos fontaneros para que pongan agua y un fregadero trabaja durante un mes preparando su plan sólo todo el tiempo consigue arreglar la habitación de una forma bastante agradable le pone varias capas de fieltro aislante y luego una moqueta de color naranja brillante pegada a las paredes encaladas mete también una cama una cómoda y un sillón un biombo en un rincón y detrás de él un lavabo y un libros de arte y algunas novelas para darle un aspecto acogedor que al final no tiene pone una puerta de madera sólida de 5 centímetros con una chapa de metal por la parte de adentro por fuera instala unos cerrojos de 25 centímetros construye algo que parece una estantería y la sujeta con unos pestillos al marco de la puerta de madera de modo que si echas una mirada distraída no parece más que una vieja oquedad aprovechada con unas estanterías pone también un cerrojo en la parte interior de la puerta de bajada a la bodega y una alarma antirrobo en la primera bodega pone una pequeña cocina con todos sus útiles es casi perfecto durante todo ese tiempo nunca pensé que realmente fuera en serio ya sé que tal vez suene algo extraño pero así era solía decirme a mí mismo que nunca lo iba a hacer que todo era fingimiento y que ni siquiera habría ido tan lejos en toda aquella fantasía si no me lo hubiera permitido el dinero y el tiempo libre del que disponía compra un montón de ropa para ella en una tienda de londres se fija en una empleada de la misma talla que miranda y elige los colores que ha visto vestir normalmente a la chica durante varios días la busca pero no la encuentra y por fin un día la ve cuando está saliendo del metro la sigue caminando hasta la universidad luego de vuelta y así averigua de dónde viene y luego la sigue hasta su casa tiene todo preparado en la furgoneta va a utilizar cloroformo sucedió diez días después como a veces sucede con las mariposas quiero decir que a veces uno va a un sitio en el que espera encontrar algo extraordinario y no lo encuentra y otro día eso mismo aparece en una flor común y corriente en frente de tus narices como si te lo hubiesen servido en bandeja como suele decirse un día lluvioso la ve meterse en un cine sola tal vez para esperar a que escampe fred sabe que es su oportunidad si no va nadie a recogerla aparca la furgoneta cerca del cine ella sale dos horas después está muy oscuro y el cielo sigue cubierto fred lleva una bolsa de plástico especial cosida al bolsillo del impermeable en la que ha puesto un poco de cloroformo miranda aparece por la esquina no viene nadie tras ella va tarareando una canción disculpe una pregunta entiende usted algo de perros porque es terrible acabo de atropellar a uno no sé qué hacer con él no está muerto un pobrecito no sangra pero no se puede mover ella da la vuelta detrás de la puerta del maletero y se inclina para mirar adentro fred se pone tras ella la agarra ella no hace ni un solo ruido parece muy sorprendida le pone el cloroformo tapándole bien la nariz y la boca ella forcejea pero no tiene fuerza y de pronto se queda como muerta fred mete la mitad de su cuerpo en la furgoneta abre la otra puerta sube adentro y la arrastra hacia el interior era mía de pronto me sentí totalmente emocionado lo había conseguido cuando sale de la carretera principal y se mete por una carretera medio desierta y solitaria se vuelve a mirarla está despierta sus ojos parecen enormes de pronto a fred le parece que no tienen el aspecto de unos ojos asustados sino todo lo contrario incluso le parece que hay en ellos cierto orgullo fred le dice que no le servirá para nada gritar y le quita la mordaza entonces ella se levanta todo lo que puede y vomita luego comienza a gemir fred no sabe qué hacer así que la mordaza de nuevo y sigue conduciendo llegan a la casa a las 10 y media la cogen brazos y la baja con facilidad la pone encima de la cama ella está pálida pero aún así su mirada sigue sin mostrar miedo se limita a quedarse ahí mirándole fred le dice que esa es su habitación que no le va a hacer ningún daño que no servirá de nada que grite que tiene algunos sándwiches y galletas que también puede prepararse un té o cacao que volverá por la mañana por último subí a mi cuarto y me metí en la cama al fin era mi huésped y aquello era lo único que me importaba tuve un bonito sueño un sueño en el que bajaba aquellas escaleras y la consolaba estaba excitado tal vez en aquella ocasión me dejé llevar un poco en el sueño pero tampoco me preocupó sabía que mi amor la merecía luego me quedé dormido más tarde ella me dijo muchas veces lo mal que estaba lo que había hecho y que debía hacer un esfuerzo por entenderlo por mi parte lo único que puedo decir es que aquella noche fui feliz mis sentimientos eran de alegría porque mis intenciones no eran oscuras sino de lo mejor esa es una de las cosas que ya nunca llegó a entender por la mañana le lleva su bolso que por supuesto ha registrado la luz está encendida y ella está de pie junto al sillón lleva toda la ropa puesta y mira a fred sin miedo dura como una piedra le pregunta dónde está y por qué la ha llevado allí habla con una frialdad sorprendente sin ponerse violenta en absoluto y le exige que la libere inmediatamente cuando fred se niega ella le dice que no es la hija de ningún ricachón y él le contesta que no se trata de dinero de pronto miranda se dirige a fred y le dice que sabe quién es fred se pone colorado de inmediato eso no lo tenía planeado la foto de fred había aparecido en el periódico cuando acertó la quiniela entonces fred le dice lo primero que se le ocurre que recibe órdenes del director de la oficina del barclays ella dice que eso es absurdo y fred le cuenta que robó dinero en el banco y el director le hace chantaje miranda no se lo cree no deja de hacer preguntas ni un segundo sobre cuánto tiempo tiene que quedarse y por qué está siendo tan amable con ella fred no sabe qué contestar y al final le dice que se va a la compra y le asegura que le comprará cualquier cosa que le apetezca porque estoy aquí quiero que seas mi huésped tu huésped se levantó y dio la vuelta por detrás del sillón apoyándose contra el respaldo sin dejar de clavarme la mirada ni un segundo su rostro era maravilloso estaba lleno de valor no sé por qué la imagen es sentada en mis rodillas muy quieta yo acariciaba que el pelo rubio todo suelto como lo vería más tarde te amo el asunto me está volviendo loco fred le cuenta algunas cosas de cómo la ve y cómo piensa en ella y en su forma de comportarse cómo camina y todo lo que ha significado para él le cuenta que cuando ganó el dinero se dio cuenta de que una chica como ella jamás se iba a fijar en él a pesar de tener dinero miranda está sentada en la cama mirando la alfombra están callados mucho tiempo fred de pronto siente vergüenza crees que manteniéndome aquí prisionera vas a conseguir que me enamore de ti quiero que por lo menos me puedas conocer mientras esté en este lugar para mí no podrá ser otra cosa que un secuestrador entiendes eso de repente miranda le dice que si la deja marchar no se lo dirá a nadie y que ellos pueden ser amigos promete ayudarle fred se siente herido cierra la puerta y la deja allí ni siquiera le da las buenas noches por la mañana miranda vuelve a repetir lo mismo le dice que si la amara no podría tenerla allí encerrada que no puede respirar miranda le pregunta cómo se llama y él contesta que ferdinand fred va aquella mañana a lewis la población más cercana compra todos los periódicos en todos viene algo en los más sensacionalistas bastante y en dos de ellos hay fotos cuentan que miranda recibió el año pasado una beca para la mejor escuela de arte de londres la policía solicita colaboración ciudadana aquello le produce a fred cierta sensación de poder fred no le cuenta nada de eso ni la deja ver los periódicos ni escuchar la radio cree que eso hará que piense más en él señala el sabeiga que la genialidad de fouls radica en cómo nos plantea los hechos el modo en que nos va introduciendo suavemente en el terror más angustioso porque participamos de él a cada paso como llega incluso a hacernos creer que ni el protagonista masculino parece tan malo ni ella tan inocente como podría esperarse dotando de cultura e inteligencia a miranda la protagonista la mujer secuestrada por el loco que no parece tal hay momentos incluso en los que nos apenamos por el desequilibrio del secuestrador que al fin y al cabo es una víctima del sistema la actualidad de la novela de fouls es estremecedora porque sabe convencernos de que todo depende de cómo miremos del punto de vista que adoptemos al día siguiente miranda intenta escaparse por primera vez le dice que una pata de la cama está suelta yo fui a ayudarla como un estúpido y de repente me dio un fuerte empujón justo cuando tenía el pie cambiado y saltó corriendo en mis narices llegó hasta los escalones y lo subió a toda velocidad yo había dejado la puerta abierta y sujeta con un gancho de seguridad y una cuña que estaba intentando quitar a patadas cuando la alcancé se dio la vuelta y se puso a correr gritando ayuda 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 escaleras arriba hasta la puerta exterior que por supuesto estaba cerrada con llave tiro de ella y la zarandeó sin parar de gritar hasta que la agarré fred la arrastra hacia abajo de nuevo miranda da patadas y se resiste todo el tiempo pero sigue siendo demasiado pequeña aunque salta y le pega a fred un bofetón se mete en la habitación y cierra la puerta de un golpe con la mirada cargada de odio después de eso deja de hablar y luego deja de comer se pasa el día sentada contra la pared dos días después fred le propone un trato le dice que la dejará marchar dentro de seis semanas a condición de que coma de que hable y de que no intente escapar ella le contesta que siempre intentará escapar y que no va a estar más de una semana de alguna forma empiezan a negociar y fred le promete que todo acabará dentro de cuatro semanas el 11 de noviembre yo también tengo algunas condiciones no puedo vivir permanentemente aquí abajo también necesito un poco de luz y de aire fresco tengo que bañarme alguna vez necesito materiales de dibujo y también una radio o un tocadiscos necesito cosas de la farmacia y también fruta fresca y ensalada tengo que hacer algún tipo de ejercicio quiero darme un baño en una bañera de verdad tiene que haber una y arriba fred piensa mucho que le apetece que miranda vea la casa y todo el mobiliario en parte porque quiere verla allí parece que las cosas se serenan y fred va a comprar todo lo que necesita miranda compra además un tocadiscos y un disco de mozar a ella parece gustarle luego prepara todo para que ella pueda subir a bañarse ciega la ventana con tablones de madera y la ata y amordaza para subir estaba muy oscuro pero también despejado y se veían algunas estrellas la agarré con fuerza del brazo y permití que se quedara allí de pie cinco minutos podía oír como respiraba profundamente fue muy romántico sentí como su cabeza se inclinaba hacia mi hombro fred escucha cómo se da el baño como chapotea y se queda perplejo cuando la ve salir sin la amordaza su aspecto ha cambiado con la ropa que él le ha comprado y el pelo limpio que todavía está húmedo y le cae sobre los hombros luego vuelve a atarla perdóname por ser cauto lo que sucede es que eres lo único que hace que mi vida tenga sentido si te marcharas creo que me quitaría de en medio necesitas un médico me gustaría ayudarte tú piensas que estoy loco por todo lo que he hecho pero no estoy loco es sencillamente que en fin que no tengo a nadie más nunca ha habido en el mundo nadie a quien haya deseado conocer tanto como a ti ese es el peor tipo de enfermedad me das lástima miranda a veces tiene un aire juguetón como si buscara pelea en el buen sentido como si quisiera burlarse de él le pregunta si no va a enseñarle la casa fred no puede negarse a miranda le parecen horribles los cuadros le enseña las habitaciones y ella de pronto le dice que se siente segura a su lado y él contesta que nunca le hará daño ocurrió de pronto tal y como había imaginado qué sucedería comenzamos a conocernos el uno al otro había comenzado a verme tal como era cuando entran en el salón ella empieza a decir que todos esos objetos de decoración son cursis una basura que son horrorosos pretenciosos y cuando ve unos patos de porcelana le pide que le desate un momento que le den los brazos y cuando fred accede a soltarla empieza a tirarlos al suelo y a romperlos no me vas a enseñar a mis compañeras de tragedia y fred comienza a enseñarle sus colecciones de mariposas ella no entiende por qué mata a las mariposas y por qué ni siquiera comparte las colecciones fred está muy desilusionado le dice que también hace fotografías y le enseña algunas miranda las observa sin decir nada dice que cuando dibujas algo vive y que cuando lo fotografías muere fred se anima a decirle que le encantaría hacerle fotos a miranda ella mira al suelo vuelve a levantar la mirada y le dice que de acuerdo la noche siguiente fred le hace unas fotos ella está sentada leyendo otro día es ella la que le hace un retrato a él él se sienta a posar pero tras una media hora de trabajo ella destruye el dibujo miranda a veces le hace preguntas extravagantes le pregunta si cree en dios si es marica y a veces le cuenta cosas de sus padres le cuenta que su madre bebe y que la odia y que su padre es un hombre débil desde ese día empieza a llamar a fred caliban como el esclavo deforme de la tempestad de shakespeare tres o cuatro días después del primer baño estaba muy inquieta después de la cena empezó a ir y venir de la bodega exterior a la suya y a sentarse y a levantarse de la cama no podríamos salir a dar un paseo creo que voy a enloquecer encerrada aquí no podríamos dar una vuelta por el jardín se aproximó hasta donde estaba yo cosa que no solía hacer y me ofreció las muñecas ahora llevaba siempre el pelo suelto muchas veces sentía el impulso de tocarlo acariciarlo tan solo sentirlo entre los dedos cuando le ponía la mordaza era una oportunidad para hacerlo salen la luna está tras las nubes que se desplazan ella está un buen rato de pie sin hacer nada más que respirar profundamente luego fred la agarra del brazo y la lleva por el camino entran en el huerto que está al final y que tiene árboles frutales ya he dicho que nunca sentí ningún sucio deseo de aprovecharme de la situación y siempre fui completamente respetuoso con ella hasta que hizo lo que hizo tal vez fuera la oscuridad o aquella escena los dos caminando y sentir el contacto de su brazo al otro lado de la manga no lo sé lo único que sé es que sólo deseaba estrecharla entre mis brazos y besarla de hecho me había puesto a temblar tenía que decir cualquier cosa si no quería perder el control de la situación ella se da cuenta porque cuando vuelven adentro le pregunta si ha tenido ganas de besarla fred se sonroja y le pide perdón se vuelve a pasar eso o algo peor y sientes la necesidad de darle salida quiero que me prometas que no lo harás de una forma innoble no me dejarás inconsciente de un golpe ni me darás cloroformo ni nada de eso de acuerdo yo no me resistiré te dejaré hacer lo que quieras todos los días son igual fred baja entre las ocho y las nueve le prepara el desayuno vacía los cubos a veces charlan un poco y ella le dice las compras que quiere que haga fred al volver limpia un poco la casa y luego prepara la comida después se sientan de nuevo y charlan otro poco o ella pone algún disco o él se sienta a mirarla dibujar tras la cena generalmente charlan un poco más ella casi siempre quiere pasear por la bodega exterior fred le hace fotos siempre que miranda le deja no pasa casi nada nadie entenderá nunca lo felices que éramos sólo lo era yo en realidad pero me parece que en ocasiones ella tampoco lo pasaba nada mal a pesar de lo que decía y si hubiese sido un poco sincera lo habría tenido que reconocer miranda intenta escapar varias veces un día casi lo consigue simula un ataque de apendicitis vomita y dice que no puede moverse fred sale corriendo y deja la puerta abierta y también la puerta de afuera pero se queda ahí esperándola y en menos de un minuto aparece ella sin dolor ni problema alguno le mira y ella sola se dirige escaleras abajo miranda tiene cambios de humor abruptos unas veces es seca y desagradable pero otras veces es capaz de ser incluso amable un día le convence para que escriban una carta a sus padres para que no sufran fred le dicta la carta a miranda pero cuando fred mira dentro del sobre ve un papelito diminuto en el que miranda ha escrito una cosa qm raptada por un loco f.cleg el empleado del anexo que ganó la quiniela encerrada en bodega de casa de campo de madera fechada 1621 en el exterior en terreno escarpado a dos horas de londres hasta ahora bien muy asustada aquel día estaba totalmente al todo ella por qué eres tan estúpida claro como te tengo aquí encerrada crees que no soy normal puede que no lo sea pero ten por seguro que este tipo de cosas pasarían muchísimo más si la gente tuviese tiempo y dinero suficiente para hacerlas todos deseamos cosas que no podemos tener convertirse en un ser humano digno es ser capaz de aceptar eso luego miranda le pide perdón por la carta e incluso le hace reír imitando ser su esclava oriental pero al día siguiente vuelve a intentar escapar le da una lista de la compra enorme para tenerle alejado intenta sacar unas piedras para tratar de excavar pero no lo consigue fred se enfada de nuevo cuando vuelve y ella le grita intenta convencerle de que todo es una locura que puede cambiar cuando quiera tenías este sueño que supongo que es el tipo de sueños con los que fantasean y se masturban los jovencitos y ahí estás siendo agradable conmigo porque no estás dispuesto a admitir de ti mismo que en realidad todo esto lo has hecho por algo que es desagradable 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 según instrucciones de uso el blog de la navaja suiza el coleccionista presenta virtudes muy destacadas como la lograda psicología de los personajes y el dominio que falls demuestra al manejar las dos voces de sus protagonistas muy diferentes entre sí y situados en los márgenes opuestos del mismo espectro la virtud principal del libro es su poso filosófico la lucha que se establece entre frédéric y miranda no es psicológica o física miranda descubrirá que de hecho frédéric no alberga reales deseos sexuales sobre ella sino una lucha de clases entre la clase de los elegidos la élite intelectual y el resto falls plantea esa dicotomía y añade una clase más la de las nuevas personas esa clase media que presenta aspiraciones culturales pero en las que todo se queda en simple fachada miranda empieza a hablar de marcharse varios días antes de que llegue la fecha acordada no para de decir que jamás se lo dirá a nadie que podrán seguir siendo amigos y que le presentará gente y le cuidará es muy amable con fred durante aquellos días finalmente llega el 10 de noviembre el 11 debería ser el día de su liberación miranda le propone hacer una fiesta de celebración por la noche arriba en el cuarto de estar fred acepta preparan una lista de la compra con jerez y una botella de champán miranda parece excitada le pide que le compre un vestido para la ocasión y darse un baño con agua caliente para poder lavarse bien el pelo fred le compra el vestido y luego ve un collar de zafiros y diamantes y también se lo compra y un anillo cuando llega a casa le da el vestido a miranda y lo prepara todo a las 7 ya me había puesto mi mejor traje camisa y una corbata nueva que me había comprado bajé a verla estaba lloviendo eso era una ventaja a mi favor me hizo esperar durante 10 minutos y luego salió me quedé tan paralizado como una estatua de hielo por un momento me pareció tan distinta que casi no la reconocí se había puesto el perfume francés que le había atraído y era la primera vez que se había maquillado de verdad desde que estaba en la casa se había puesto el vestido y le sentaba increíblemente bien miranda tiene un aire muy sofisticado lo que hace que fred se sienta de inmediato torpe e inseguro suben al comedor se sirven una copa de jerez y miranda empieza a fingir que la habitación está llena de gente y hace que los saluda con la mano fred se ríe luego ella pone un disco en el tocadiscos y entra en la habitación donde fred ha dejado su regalo al principio miranda no dice nada se queda mirándolo sin más luego dice que es maravilloso pero que no puede aceptarlo al final accede a ponérselo y se da la vuelta a fred le cuesta mucho esfuerzo abrochárselo le tiemblan demasiado las manos es la primera vez que le toca una parte de la piel que no sea la de las manos cuando miranda se da la vuelta pone las manos sobre los hombros de fred para alzarse un poco y le da un beso en la mejilla abren el champán y después de cenar bailan juegan a las representaciones y luego ella le pide ir al baño fred no ha puesto las maderas pero miranda sale al rato y se sientan a hablar miranda le pregunta qué va a hacer cuando ella se vaya puede que fuera algo que sucedió en ese momento me dio la sensación de que ya no podía retrasarlo más tiempo por favor cásate conmigo dije hasta tengo preparado el anillo en el bolsillo hubo un silencio todo lo que tengo es tuyo el matrimonio implica el amor fred le dice que no espera nada que le dejará hacer lo que quiera que no le pedirá nada que podrá tener su propio dormitorio y cerrar la puerta con llave todas las noches entonces ella le contesta que eso es horrible e inhumano y que no se entenderán jamás fred intenta convencerla pero ella se levanta y se acerca al fuego le dice que no le quiere que es incapaz de casarse con un hombre al que no sienta que le pertenece en todos los sentidos fred se pone de pie le dice que no se fía un pelo de ella siente que la cabeza le da vueltas tiene la sensación de que miranda le mira como si no fuera un ser humano tú te crees que no me doy cuenta de lo que realmente hay detrás de toda la pantomima que haces ferdinand nada de ferdinand me lo prometiste no puedes romper tu promesa puedo hacer lo que me da la gana entonces de pronto se pone en acción y a la vez se oye un coche en el exterior miranda le pega una patada a uno de los troncos que está en la chimenea tirándolo contra la alfombra y al mismo tiempo se pone a dar gritos y a correr hacia la ventana al comprobar que están cerradas con candado hacia la puerta fred llega antes pero no le da tiempo a coger el cloroformo miranda le clava las uñas sin dejar de gritar fred le baja los brazos le tapa la boca con la palma de la mano y la arrastra hasta el cajón en el que guarda el cloroformo ella intenta escaparse retorciéndose moviendo la cabeza de un lado a otro el tronco está quemando la alfombra y llenando de humo la habitación cuando miranda está totalmente inconsciente fred la suelta y va a apagar el fuego baja a miranda a su habitación y luego abre la puerta principal como si no pasara nada no hay nadie estaba inconsciente todavía sobre la cama tenía un aspecto lamentable con un hombro fuera del vestido no sé lo que pasó pero me excitó aquella imagen se me ocurrían varias cosas viéndola allí tumbada era como si le hubiese enseñado quién era el que mandaba allí le quité el vestido y las medias y le dejé el resto de las cosas solo el sujetador y el otro para no pasarme de la raya agarré mi vieja cámara y le hice unas fotos a partir de aquel día ya nada es igual durante varios días Miranda solo bebe agua hasta que de pronto le dice a Fred que necesita un baño Fred coloca los tablones y lo prepara todo y la lleva escaleras arriba todo va bien hasta que Miranda se tropieza y se le cae todo lo que lleva en las manos Fred se arrodilla para recoger las cosas y por un instante deja de mirarla antes de que Fred pueda hacer nada Miranda le propina un golpe fortísimo en un lado de la cabeza Fred cae de costado de pronto se da cuenta que tiene en las manos el viejo hacha que usaba de vez en cuando esa misma mañana la ha utilizado para cortar la rama de uno de los viejos manzanos que ha arrancado el viento la noche anterior comprende a toda velocidad que se ha equivocado la ha dejado fuera en el alféizar de la ventana de la cocina y ella se ha dado cuenta uno comete un error y enseguida puede estropearse todo durante un segundo estuve en sus manos fue un milagro que no me matara volvió a golpearme y solo pude levantar el brazo a medias lo único que sentí fue que se me desgarraba la sien de un golpe terrible la cabeza comenzó a darme vueltas y creo que me puse a sangrar muchísimo de inmediato sin saber cómo logra tirar al suelo a Miranda que tras forcejear un rato deja de resistirse ha perdido su oportunidad Fred la lleva abajo la sangre le cae por toda la cara se lava y se hace una cura y a la mañana siguiente la cabeza aún le duele se sorprende cuando Miranda lo primero que hace es preguntarle qué tal tiene la cabeza está muy pálida y le mira muy seria le pide que le enseñe la herida y luego se la cura con desinfectante y le pide perdón después de dos o tres días están un poco en tierra de nadie Miranda no habla demasiado pero tampoco se muestra cortante ni sarcástica tres días después Miranda le dice que le parece que va a ser prisionera de por vida y que será mejor que vuelvan a ser amigos y le pide darse un baño de nuevo esa noche Fred accede se da el baño como siempre cuando sale lleva puesta una bata blanca y morada que le ha comprado Fred le propone tomarse el jerez que ha quedado de la otra noche mientras Fred lo sirve ella se sienta frente a la hoguera se puso frente a mí muy rara mirándome de arriba abajo y cambiando el peso de pie luego se acercó hasta a mí y pum se sentó encima de mis rodillas no sé cómo me había puesto los brazos alrededor del cuello y lo siguiente que hizo fue besarme en los labios luego dejó caer su cabeza sobre mi hombro el escote de la bata se le abre y se le separa por encima de las rodillas pero no parece preocuparle demasiado lo único que hace es estirar las piernas encima del sofá pide a Fred que le bese él lo hace en la frente y ella le dice que así no Fred cree que se está burlando de él le hace girar la cabeza y le besa con los ojos cerrados Fred empieza a sentirse muy excitado y no sabe qué hacer se pone de pie se va a la ventana y finge que hace algo con la cortina ella no le quita ojo le pide que apague la luz se acerca hasta donde está Fred le toma la mano y le lleva cerca del fuego luego hizo algo realmente sorprendente yo casi no podía creer lo que estaba viendo dio un paso atrás se quitó la bata y resultó que no llevaba nada debajo estaba desnuda no eché más que una mirada rápida ella estaba allí sonriendo y esperando se notaba que esperaba que fuera yo el que tomara la iniciativa yo estaba mareado y tembloroso me hizo desear estar en la otra punta del mundo fue incluso peor que con la prostituta porque aquella no la respetaba pero con Miranda sabía que no iba a poder soportar la vergüenza Miranda se acerca a Fred y empieza a desnudarle y luego se aprieta contra él Fred está tenso como si fuesen dos extraños de pronto sabe que no está haciendo lo que se supone que tiene que hacer ella hizo algunas cosas que no mencionaré aquí diré tan solo que jamás lo habría pensado de ella me hizo quedar como un auténtico imbécil yo quería hacerlo quería hacerlo para demostrarle que había sido realmente respetuoso quería que viera que podía hacerlo y luego decirle que no lo iba a hacer que era como rebajarme y que eso lo rebajaba a ella también que era asqueroso allí nos quedamos tumbados inmóviles durante un rato y pude sentir como me despreciaba y como pensaba que yo era un bicho raro Miranda le dice que no pasa nada que les pasa a muchos hombres se pone la bata y se queda allí sentada Fred le dice que ojalá que no hubiese empezado con todo eso ella le pregunta si cree que lo ha hecho para escapar y Fred le contesta que desde luego no lo ha hecho por amor es increíble ahora estamos más lejos el uno del otro que nunca antes me odiabas ahora supongo que también me desprecias te compadezco te compadezco por lo que eres y también por no ser capaz de entender lo que yo soy Fred la lleva abajo y le quita las cuerdas hemos estado cesnudos el uno frente al otro ya no podemos estar más separados cuando sale de allí Fred está como loco no pega ojo en toda la noche a la mañana siguiente es como si nunca hubiese sucedido nada ella no comenta ni una palabra sobre el asunto y Fred tampoco pero por la noche ella le dice que no puede seguir allí que quiere vivir arriba en una habitación necesita luz y aire fresco y si no dejará de comer Fred le dice que sí pero en realidad no tiene ninguna intención de hacerlo lleva algunos tablones arriba para que cuando ella vaya al baño los vea y se cree que está preparándolo todo Fred le dice que a cambio quiere hacerle unas fotografías posando unas fotos que ella no querría ver publicadas Miranda le dice que no y Fred se enfada y esa noche no le baja la cena cuando a la mañana siguiente baja a verla Miranda está resfriada tosiendo y tiene una pinta lamentable Fred cree que está fingiendo le da un paracetamol ella dice que está mal que no solo es un resfriado y le insulta le termina diciendo que ni siquiera es un hombre y Fred está ya le arranqué el pijama la agarré del brazo y tiré para que se levantara pero ella empezó a forcejear y arañarme la cara tenía las cuerdas en el bolsillo y conseguí atarla tras un pequeño forcejeo también le puse la mordaza si le apretaba era culpa suya no mía late a la cama con una cuerda corta y luego fui a buscar la cámara y el flash claro que forcejeaba sacudía la cabeza era como si me quisiera asesinar con la mirada como se suele decir y hasta fingió que se desvanecía pero yo me mantuve firme le quité toda la ropa conseguí las fotos estuve haciéndoselas hasta que no me quedaron más bombillas a la mañana siguiente Miranda le dice que tiene una pulmonía y le pide que llame a un médico cada vez está peor vomita tiene 39 de fiebre pero aún así Fred cree que es un truco aunque por primera vez siente algo de lástima por ella comienza a respirar de una forma extraña y rápida como si hubiese subido unas escaleras a toda prisa Fred se queda con ella hasta que se duerme y luego se va piensa que al día siguiente ya habrá pasado la crisis hasta llega a tener la sensación de que ha sido algo positivo lo de su enfermedad lo que trato de decir es que todo sucedió inesperadamente ya sé que lo que hice al día siguiente fue un error pero hasta ese momento yo había actuado siempre con las mejores intenciones y según mis derechos mientras todo esto ha estado sucediendo Miranda ha escrito un diario cada noche ha contado sus miedos sus estrategias y la verdad de lo que está sintiendo aquí estoy ahora tratando de decir todas estas cosas en este cuaderno que me ha comprado esta mañana su amabilidad con calma en mi interior me siento cada vez más y más asustada lo único que está en calma es la superficie nada desagradable nada de sexo pero sus ojos brillan como los de un loco inténtalo inténtalo intenta escapar es lo único en lo que pienso trata desesperadamente de agradarme pero eso es lo que deben hacer todos los locos no me importa no importa lo que haga con tal de que sobreviva mi teoría es que tengo que conseguir que deje de pensar en sí mismo como si fuese un mártir el tiempo en la cárcel un tiempo interminable ha analizado constantemente a Fred tratando de entenderle sabiendo que culturalmente y socialmente están muy lejos el uno del otro y a la vez ha mirado dentro de sí misma profundamente hace que me vuelva distinta tengo deseos de bailar a su alrededor de deslumbrarlo de dejarlo sin palabras es tan lento tan poco imaginativo tan mortecino como un pedazo de plomo reconozco que ejerce sobre mí una especie de tiranía me fuerza a cambiar a actuar a lucirme la odiosa tiranía de los débiles recuerdo que dijo que punto pe punto en una ocasión el hombre corriente es la maldición de la civilización pero él es tan ordinario que se convierte en extraordinario Miranda va contando sus conversaciones con Fred pero también recuerda su vida fuera de allí su pasión por el arte su amor sus deseos escribe sin parar para no volverse loca nadie que no haya vivido alguna vez en una mazmorra podrá entender el absoluto silencio que puede llegar a ver aquí abajo no hay ni un solo ruido a no ser que yo lo haga me siento como si estuviera muerta enterrada en el exterior no hay ningún sonido que me ayude a vivir suelo poner discos no exactamente para escuchar música sino para escuchar algo es estremecedor el relato leído desde el otro lado desde la soledad el dolor el silencio la culpa y la incomprensión el profundo análisis que hace de su situación de su condición como mujer como artista como persona y por último la certeza de la enfermedad y la muerte el miedo lo que intento decir es que todo lo que pasó fue inesperado para mí todo empezó mal porque cuando bajé a las siete y media me la encontré tendida junto al biombo se había golpeado contra él y se había caído me agaché junto a ella y tenía las manos como dos témpanos de hielo pero seguía respirando una especie de suspiro seco que se volvió muy rápido cuando la levanté y la puse de nuevo se ha desmayado durante la noche y se ha caído junto al biombo está totalmente helada y comienza a temblar de una manera terrible y luego a sudar muchísimo delira Fred le da las pastillas de nuevo y le da el doble de la dosis recomendada mejora un poco pero tiene dificultades para respirar con normalidad Fred le dice que si no mejora la subirá arriba y llamará a un médico Miranda se pone a llorar diciendo que se va a morir se puede decir que a partir de ahí todo cambió me olvidé de todas las cosas que había hecho en el pasado y me sentí mal por ella me arrepentí sinceramente de lo que había hecho la noche anterior aunque no sabía lo enferma que estaba realmente fue realmente extraño comprobar como justo en aquel momento en que pensaba que estaba harto de ella comencé a sentir de nuevo todas las cosas de siempre Fred se queda en la bodega por la noche por la mañana va a buscar un médico pero cuando llega a una consulta ve que está llena de gente piensa que le van a descubrir y lo que hace es ir a una farmacia y luego vuelve a casa se la encuentra tumbada jadeando no le reconoce Fred decide subir para dormir un par de horas pero se queda dormido y cuando baja Miranda tiene una fiebre espantosa le cuesta un esfuerzo llevarla a la parte de arriba la mete en la cama y parece ponerse más contenta pero no deja de pedir un médico a medianoche Miranda jadea de una manera aterradora así que Fred decide ir a buscar a un médico definitivamente pero cuando está aparcado en la calle en la que vive el médico un policía golpea en su ventanilla y le pregunta qué hace allí Fred se asusta cuenta lo que se le ocurre y vuelve a casa Miranda ha vuelto a caerse al suelo Fred se sienta a su lado se da cuenta de que se está muriendo Cualquiera que hubiese estado allí se habría dado cuenta de cómo era todo yo estaba totalmente desesperado me lo decía a mí mismo no podía hacer nada quería que viviera pero no podía correr el riesgo de pedir ayuda estaba desolado cualquiera lo habría visto Miranda muere de una manera de lo más pacífica en un día que amanece sin una nube en el cielo continúa viva toda aquella mañana y aquella tarde y se marcha con el sol en realidad Fred no sabe cuando muere exactamente sé que a las tres y media respiraba cuando bajé a limpiar un poco el polvo para quitarme el tema de la cabeza y que cuando regresé a las cuatro ya se había ido tenía la boca abierta y los ojos en blanco como si hubiese tratado de mirar por la ventana una última vez Fred le cierra la boca y los párpados cuando oscurece baja el calaver a la bodega la tumba en la cama le peina el pelo y le corta un mechón luego se arrodilla y reza una oración entendí entonces lo feliz que había sido los sentimientos que había tenido durante aquellas semanas y que ya no iba a tener nunca más cuanto más pensaba en ello más horrible me parecía Fred piensa en suicidarse en un momento tomarse algo tumbarse a su lado y enviar una carta a la policía para que les encuentren juntos juntos en el más allá si lo hacía conseguiría que me respetaran si destruía las fotos eso era lo único la gente entendería que nunca le hice nada malo sería una verdadera tragedia pero al final las cosas salen de un modo distinto Fred encuentra el diario en el que ve claramente la verdad lo que Miranda sentía y lo que pensó durante su cautiverio pensaba que me estaba comportando como si la hubiese matado yo cosa que en realidad lo había hecho ella misma en mi opinión un médico habría servido de poco hacía mucho que el caso era irremediable encima esa mañana en Lewis en el paso de peatones ve a una chica con un abrigo cruzando la calle tiene exactamente el mismo pelo aunque no tan largo que Miranda la sigue y descubre que trabaja en una tienda empieza a pensar en intentarlo con la chica de la tienda en realidad no es más que una chica como un demostrador pero tal vez ese fue en realidad mi error en el pasado el de tener aspiraciones muy elevadas tendría que haber entendido que lo que yo quería jamás lo habría podido obtener de alguien como Miranda con todo ese nobismo suyo y sus trucos tendría que haber buscado a alguien que me respetara más alguien más vulgar podría enseñarle cosas entierra a Miranda debajo del manzano en una caja que fabrica él mismo con todas sus ropas quita el olor con un fumigador y un ventilador y limpia bien la habitación guarda su diario y su pelo en la guardilla aún no he decidido nada cerca de Marian otra M hoy como la llamaba su jefe esta vez no será por amor solo por el interés de la cosa en sí para comparar a las dos y otra cosa no quiero entrar en detalles pero esta vez creo que podría enseñarle todo mejor hasta la ropa le serviría por supuesto desde el primer día le dejaría muy claro quién es el jefe y lo que quiero de ella pero de momento no es más que una idea no había puesto la estufa allá abajo porque la habitación se tiene que secar de todas formas y así les hemos contado el coleccionista de John Fowles hemos seguido la edición del editorial Sexto Piso con traducción de Andrés Barba gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con las voces de Eugenio Barona y Jara Luna y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco suscríbete a Un Libro Una Hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Siempre hay mucho que leer y lo difícil es elegir así que me he propuesto ponértelo fácil con Y ahora que leo mi nuevo podcast exclusivo en Pódimo en el que te cuento los grandes éxitos de nuestra literatura actual En el link que hay en la descripción tienes una oferta especial para que vayas cogiendo sitio Cadena SER La Radio La Radio La Radio Gracias por ver el video.